Cordial saludo Bienvenido al video glosario de e-commerce diseñado y producido por bcecommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad definiremos el concepto hosting Hosting, llamado en español alojamiento web es un servicio provisto por los proveedores de servicios de internet que consiste en almacenar un sitio web a sus clientes Este servicio incluye los siguientes aspectos Primero, se provee espacio en disco duro Segundo, se provee conectividad El sitio web que están alojando va a quedar conectado 24 horas a internet Tercero, se proveen especialistas El proveedor de servicios de internet tiene especialistas de base de datos de conectividad y otras especialidades para garantizar el adecuado funcionamiento del sitio Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso arroba bcecommerce.com En el sitio bcecommerce.com Además de la totalidad de los videos de este glosario encontrarás la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad